El COVID y su impacto en la contratación, lo cual sin lugar a dudas generará un sinnúmero de disputas. No obstante, ante la declaración de pandemia por la Organización Mundial de Salud, los gobiernos y el sector empresarial se han concentrado en lo fundamental. Preservar la vida de los conciudadanos. En nuestro país, ante el estado de emergencia, se han dictado, al igual que en muchos países, una serie de medidas para mitigar la pandemia en los distintos sectores, laboral, empresarial, administrativos e incluso en la Administración de Justicia Estatal, donde se han suspendido los términos judiciales y cerrado para la atención al público. Por su parte, el Centro de Conciliación y Arbitraje de Panamá, SECAP, ha marcado un hito en la historia de nuestro país, manteniendo servicios de administración de justicia ininterrumpida para resolver controversias comerciales y civiles. hemos organizado este webinar para dar a conocer a la comunidad empresarial nacional e internacional sobre los fundamentos jurídicos en que descansa la prestación de servicios virtuales por el SECAP y, desde un punto de vista práctico, los roles de los distintos actores del proceso arbitral en esta nueva modalidad de servicio. Nos acompaña en el día de hoy Liliana Sánchez, abogada panameña y directora del SECAP, Sheila de Arias, árbitro y socia de Arias y Castillo, Miguel Ángel Clar, González Revilla, árbitro y socio de González Revilla y asociado, Mario Fábrega, árbitro y abogado independiente, y también Cine Juliado, que será la persona responsable de atender las preguntas de ustedes como participantes. Vamos a iniciar en el orden mencionado en cada una de esas intervenciones y por eso invito a la licenciada Liliana Sánchez para que dé inicio a su presentación. Buenos días a todos. Para mí, pues, es un placer hablarles sobre sobre la virtualización de servicios del centro en tiempos de COVID. ¿Sí? ¿Todos pueden ver la presentación? ¿Sí? ¿Estamos listos? Desde que fue declarado el estado de emergencia nacional a la fecha, el SECAP ha venido prestando servicios 100% virtuales de manera ininterrumpida a través de diferentes medios o herramientas. El COVID ha sido, pues, una situación que a muchos foros les ha tomado por sorpresa. De hecho, en muchos países, instituciones y centros de arbitraje han sido incluidos dentro de la cuarentena y sus leyes y reglamentos internos de estos centros no estaban preparados para la utilización de herramientas tecnológicas. Vamos a ver un poco cuál es el fundamento o en qué se ha basado el Centro de Conciliación y Arbitraje de Panamá para la virtualización del arbitraje. Ya en la ley 131 de 2013, la cual regula el arbitraje nacional e internacional en Panamá, se incluyeron ciertas definiciones, como por ejemplo el artículo 5, que habla de comunicación electrónica, señalando que son todas aquellas comunicaciones que las partes hagan por medio de mensaje de datos. Incluso se define mensaje de datos hablando de la información generada, enviada o archivada por medios electrónicos, magnéticos, ópticos o similares, como el intercambio electrónico de datos, correo electrónico, telegrama y mención a otras muchas más. También incluyen esta ley en el artículo 8, las notificaciones, comunicaciones y cómputos de los plazos, señalando que las mismas serían válidas si se hacen por medios electrónicos o telemáticos, siempre y cuando exista una constancia de recepción y entrega. Otra de las disposiciones que incluye la ley 131 son los requisitos de forma del acuerdo de arbitraje. Incluso, pues, en este tiempo de pandemia podríamos, las partes podrían hacer uso de acuerdos de arbitraje consignados de carácter electrónico, como se establece, pues, en el artículo 16. Y dice, pues, que este acuerdo de arbitraje puede revestir la forma escrita, aun cuando haya sido realizado de forma electrónica. También se podrían, por ejemplo, presentar demandas de arbitraje y sin tener una cláusula arbitral y la otra parte contestar, como efectivamente también tiene este artículo, donde, pues, la presentación de una demanda y la contestación también se considera como un acuerdo de arbitraje. Otro de los artículos que permite la determinación, la realización de un proceso de arbitraje a través de medios virtuales es que el artículo 46 de la ley de arbitraje establece que a falta de acuerdo el tribunal arbitral podría establecer de la forma que considera más apropiada el procedimiento. Ahora bien, nuestro reglamento, que es del año 2015, el reglamento del SECAP, establece también ciertas modalidades o ciertas normas que nos permiten realizar actuaciones de carácter electrónica, como es el artículo 2, que establece que las notificaciones, comunicaciones, también se pueden hacer por medio electrónico, un poco en congruencia con lo que establece la ley. Habla el artículo 26 de la entrega del expediente electrónico, es decir, que ya desde el 2015 no se le entrega un expediente escrito a las partes ni tampoco al tribunal arbitral. Más que todo, al tribunal arbitral una vez este ratificado se hace entrega de un expediente electrónico. Esto es un sistema, una plataforma que tenemos para visualizar los expedientes electrónicos y más adelante les voy a hablar un poco de esto. El artículo 27 también establece disposiciones generales donde habla de que el tribunal arbitral va a manejar el arbitraje o dirigir el arbitraje de la forma que considere más apropiado y también habla de que lo debe hacer de manera rápida y eficaz en relación a las circunstancias de cada caso. También con relación a las audiencias, este reglamento habla de que el tribunal podrá dirigir las audiencias de la forma que considere más conveniente. Entonces, es bien importante que exista una flexibilidad tanto del procedimiento y los sustentos legales para realizar una virtualización dentro del proceso. El artículo 3 del reglamento del centro también tiene unas disposiciones bien importantes que es la integración o interpretación del propio reglamento y señala que en todo lo más previsto en el reglamento se estará a lo que decida el tribunal arbitral la petición de parte o de oficio cuando no exista tribunal arbitral y cuando no exista tribunal arbitral entonces la Secretaría General de Arbitraje que es el ente que administra o que lleva a cabo todas las gestiones en la fase pre-arbitral del proceso va a resolver cualquier vacío. Por lo tanto, consideramos que el tema de COVID es un tema que no está contemplado en el reglamento con una situación la declaración de estado de emergencia es una situación no contemplada en el reglamento entonces también a partir de este artículo el tribunal arbitral o la Secretaría de Arbitraje podría tomar decisiones referentes al proceso. ¿Qué hemos hecho en el SECAP ante la pandemia? El día 16 de marzo realmente antes de haberse decretado un toque de queda ya la Secretaría de Arbitraje visualizaba la posibilidad de que esto ocurriera y acogiéndose a la ley de teletrabajo que fue la ley número 126 de 18 de febrero que establece cierta regulación de cómo se podría hacer el teletrabajo para el gobierno nacional y también para la recomendación al sector privado el SECAP se acoge el teletrabajo e envía a todo su personal a partir del 17 de febrero perdón de marzo a trabajar desde sus residencias y señala este comunicado que en arras de prevenir la propagación del virus COVID y con el objetivo de preservar la salud de los colaboradores árbitros secretarios de tribunales arbitrales abogados partes del proceso arbitral mediadores y público en general se implementará el teletrabajo para la prestación de los servicios del centro a partir del 17 de marzo y hasta nuevo aviso este comunicado tiene aún más fundamento con mucho más sustento cuando a través del decreto ejecutivo 107 que pues modificó el 490 que fue el primero que estableció el toque de queda para el día 18 de marzo el decreto ejecutivo incluye dentro de las excepciones para el tema del toque de queda y cierre de los establecimientos comerciales las actividades labulares que se desarrollan por medios virtuales o en modalidad del teletrabajo por lo tanto pues la gestión que realizan algunas empresas incluyendo el centro de arbitraje también de la modalidad de la prestación de servicios mediante el teletrabajo está incluida dentro de las excepciones al toque de queda ahora bien ¿qué contenía este comunicado que para mí es lo que ha sustentado toda la actividad del centro a partir de esa fecha bueno ese comunicado señala que a partir de esa fecha todo lo que son consultas se van a trabajar a través de la página web de hecho la página web tiene un formulario para trabajar consultas y tiene mucha información de lo que son generalmente las preguntas frecuentes también se van a hacer a través de correo electrónico o a través de una línea celular que es contestada por el personal administrativo del centro otra de las cosas que contiene ese comunicado es la presentación de nuevas demandas o mediaciones a través de arbitraje arroba panacámara punto rg que es nuestra dirección de correo electrónico o a través de secar box secar box es una plataforma que se manejan pues expedientes voluminosos hemos tenido casos como esto se ha sido previo a la pandemia se ha utilizado los mecanismos electrónicos previo a la pandemia cuando tenemos expedientes muy voluminosos que las partes están en diferentes partes del mundo entonces podrían hacer uso de esta plataforma que permite a las partes presentar 20.000 30.000 foros las consultas de los expedientes bueno la consulta del expediente básicamente se llevaba antes del COVID de forma simultánea tanto las partes podrían ir al centro de arbitraje a ver sus expedientes como también utilizar una plataforma que ya se venía utilizando mucho antes del 2015 que se denomina secapa en línea y en las cuales las partes podrían accesar a su expediente actualizado día a día mediante nuestra página web con un código de usuario y contraseña bueno los expedientes a partir de este comunicado se van a utilizar a través de el secapa en línea y se alimentará el expediente día tras día a través de un mecanismo que hemos utilizado en la propia plataforma sin tener que escanear simplemente convertimos los documentos en PDF y se sube a la plataforma formando parte de ese expediente electrónico aquí podemos apreciar un poco como desde la plataforma secapa en línea las personas pueden ingresar se ingresa con el código de usuario pueden mirar se ingresa una contraseña quedas exactamente en la plataforma y allí te van a quedar acceso todos los expedientes que tú tienes acceso si eres árbitro te van a aparecer todos donde tú eres árbitro si eres parte todo donde tú como abogado puede congir y ven que allí mismo esto es un proceso hipotético obviamente por el tema de confidencialidad ustedes pueden accesar a todas los folios ahora que este expediente también puede las partes pueden bajarlo descargarlo en PDF y convertirlo pues bajarlo a sus computadoras desde el secapa en línea y ven cómo se va convirtiendo el expediente desde secapa en línea también usted efectivamente puede tener un manejo mucho más fácil de todo el expediente desde su computadora también usted podría desde el secapa en línea observar que se ha añadido no solamente dentro de este se ha añadido una nueva carpeta que se llama otros documentos y ahí la van a poder apreciar en la cual ustedes pueden ver lo que es el expediente electrónico también la presentación de nuevos escritos y solicitudes de las partes y también las notificaciones del tribunal arbitral se están haciendo por correo electrónico desde esa plataforma las partes pueden presentar y el tribunal también puede notificar utilizando pues la base el sustento del reglamento quiero señalar aquí que antes de que se diera la pandemia pues también se hacían casi todas las notificaciones del centro por vía electrónica de la misma forma el tribunal arbitral hace sus notificaciones de carácter electrónico creo que la el cambio más más importante que ha tenido este comunicado es y que ha traído obviamente consigo el tema del COVID y la pandemia es la utilización de mecanismos virtuales para la celebración de audiencia aun cuando antes después de la pandemia se realizaban ciertas audiencias ya sea porque un testigo no podía viajar porque el testigo se encontraba en el extranjero para agaratar los costos del proceso o un árbitro tuvo problemas para montarse en un avión se habían utilizado mecanismos electrónicos para la realización de audiencias el comunicado insta a los tribunales arbitrales a realizar las audiencias por medio electrónico para estas audiencias nosotros estamos utilizando la plataforma Teams que es una plataforma muy amigable y que para nosotros es muy segura porque está dentro de nuestro sistema operativo y pues con la diferencia de que no cualquiera puede organizar la audiencia para que la audiencia sea válido claramente el comunicado señala que la organización de las audiencias y la la calendarización de las audiencias las va a hacer el centro las mismas son grabadas este sistema nos permite grabar la audiencia descargar los audios para posterior entrega a la parte entonces es muy amigable como ustedes ven se pone la fecha de la audiencia se incluyen todos los participantes dentro de la audiencia y seguido de eso pues le va a llegar a la gente a los participantes a las personas que están incluidas dentro del calendario les va a llegar una notificación esa notificación el día de la audiencia las partes les va a llegar como ustedes ven les queda en el calendario el día de la audiencia ya les va a llegar un un correo en el cual les va a señalar si la persona tiene instalado el team le va a llegar la unirse a la reunión y el día de la audiencia usted solamente dice unirse entra a la plataforma que podría tenerla instalada dentro de su computadora y se une a la reunión pero hay otros otro tema algunas personas me dicen Liliana pero es que yo no tengo la plataforma dentro de mi computadora de la misma forma que ustedes están viendo este webinar también de la misma forma que les llegó un vínculo donde ustedes han podido entrar de la misma forma usted podría entrar a la audiencia sin tener la plataforma solamente con un vínculo que le llega a su computadora y allí como ustedes ven en pantalla usted entra a la audiencia hay una experiencia enriquecedora en este sentido porque mucha gente tenía mucha muchas reservas sobre la posibilidad de utilizar teams para las audiencias a nosotros la experiencia ha sido fabulosa muchos muchos árbitros utilizan el mecanismo de celebrar una reunión previa con las partes para consultarles otros establecen una prueba previa a la audiencia se les mandan los protocolos y demás y bueno eso lo va a hablar un poco Sheila y Miguel más adelante cuáles son los resultados como yo les decía antes de de COVID ya nosotros utilizamos mecanismos electrónicos para la realización de las audiencias la diferencia es que antes se podía decir que un 70% de las etapas procesales de un arbitraje se realizaban por medios virtuales hoy puedo decirles que se realizan un 100% de las audiencias por supuesto que no es el 100% de los casos pero una gran mayoría se están realizando y los resultados que podemos tener en 28 días por teletrabajo han sido los siguientes más de 150 consultas vía remota ya sea por vía teléfono por email o por el la propia el propio formulario de consultas que tenemos en nuestra página web las notificaciones se han realizado más de 90 notificaciones electrónicas a las partes a las audiencias virtuales hemos hecho 14 audiencias virtuales estas audiencias generalmente son de medio día o de todo el día y se ha realizado se han notificado más de 45 resoluciones en trámite y más de 80 comunicaciones tanto dictadas por la Secretaría General de Arbitraje como por los tribunales arbitrales y también se han dictado cuatro lagos también se han presentado en este periodo unas cuatro nuevas demandas entonces pues si se ha utilizado la plataforma para presentar nuevas demandas finalmente les puedo decir que el tema de COVID ha sido una oportunidad una oportunidad para la institución porque siempre estamos un poco tibios con el tema de la utilización de la tecnología sin embargo siempre que se da una oportunidad las crisis generalmente traen oportunidades y siempre que se da una oportunidad nosotros tenemos que tomarla no hay segundas oportunidades yo creo que las segundas oportunidades son otras oportunidades pero no una segunda oportunidad y el SECAP tomó la oportunidad que le que le concede la ley que le permite el reglamento y que estuvimos dispuestos a dar el sí y decir nosotros vamos a seguir operando vamos a seguir administrando justicia dándole al sector empresarial la posibilidad de administrar justicia de que puedan accesar a un proceso arbitral rápido aún en tiempo de pandemia hay por supuesto excepciones hay casos que como les decía las audiencias virtuales no son obligatorias va a depender de cada caso cada tribunal va a revisarlas va a revisar si hay oposición de alguna de las partes si realmente es una real oposición o realmente es una actividad dilatoria de eso pues van a hablar un poco más adelante pero lo cierto es que nos mantenimos prestando servicio los números que les presenté no mienten la gente sigue haciendo procesos arbitrales y creo que a nivel de todos los practicantes arbitrajes tenemos que montarnos en la ola de lo que va a venir incluso después del levantamiento del toque de queda en nuestros países lo que va a venir es que COVID todavía va a existir y vamos a tener que seguir lidiando con él y por supuesto la virtualización de los procesos arbitrales utilizando todos los mecanismos todas las herramientas y medios electrónicos que nos permite la ley va a ser necesario y se impone así que con eso doy por terminada mi presentación al final vamos a hacer preguntas y voy a darle el paso a Sheila de Arias con el tema la labor secretarial en el arbitraje virtual así que pues Sheila bienvenida buenos días a todos bueno ante todo agradezco a Dios por permitirme estar aquí a salvo con mi familia y espero que todos los que me están viendo y escuchando igualmente a salvo cuidándose con las disposiciones de su país de cada país que hayan dictado para quisiera confirmar si me están escuchando ok me han pedido que cierre el celular que tal vez eso es lo que me estaba impidiendo que pueda continuar así que voy a cerrar el celular bueno agradeciendo nuevamente a todos al finalizar la presentación de los que estamos participando en el día de hoy se van a se van a responder algunas preguntas por lo que les agradecemos que hagan sus preguntas a través de el chat estoy tratando de apagar el celular a ver si puedo mejorar el sistema bueno me toca en este momento hablar sobre la labor secretarial en el en el la labor secretarial en el arbitraje virtual específicamente en SECAR inicio estamos centrados estamos centrados en este momento no sé si me están viendo la presentación si alguno me puede indicar con la cabeza que estamos viendo mi presentación no se está viendo ok no tengamos miedo a esto a lo que nos referimos cuando estamos todos aprendiendo estamos avanzando ahora me la ven ya ya Liliana te estoy viendo a ti si me estás viendo la presentación gracias no tengamos miedo estamos aprendiendo estamos luchando nuestros hijos están en casa dando clases trabajando y estamos en vivo y esto se dedica bueno continúo nosotros voy a centrarme hoy en hablar sobre la participación como secretaria en tribunales arbitrales específicamente con el reglamento de SECAR recuerdo para todos los que están aquí que el artículo 25 reglamento de SECAR establece que una vez conformado el tribunal se debe designar al secretario y las funciones están establecidas en el artículo 25 están en su pantalla para que puedan ver las funciones pero en este momento me voy a referir puntualmente a la función de hacer la coordinación con el SECAR de las solicitudes con las partes las audiencias notificaciones especiales de anotario o cualquier otra que involucre personal o recursos de la institución dicho esto entonces es el secretario del tribunal el que ayuda y colabora con el tribunal con los apoderados de las partes y con el centro para llevar adelante todo el proceso que he indicado ya Liliana nos habló que el SECAR está en teletrabajo a partir del 17 de marzo del 2020 hasta nuevo aviso y estamos todos funcionando perfectamente Liliana también mencionó las disposiciones generales del procedimiento de arbitraje y las recalco mucho dice el artículo 27 del reglamento el tribunal deberá dirigir el arbitraje de modo que considere más apropiado con estricto apego a los principios de igualdad y oportunidad en cada etapa del procedimiento y sin necesidad de acudir a normas procesales el tribunal arbitraje de las partes deberán llevar a cabo el arbitraje de una manera rápida y eficaz con relación a las circunstancias del caso recalco de una manera rápida y eficaz y agrego en este momento salvaguardando las garantías y defensa de los intereses de las partes para eso está el secretario para colaborar entonces el secretario del tribunal debe hacer las coordinaciones uno con los miembros del tribunal arbitral dos con los apoderados de las partes y tres con la secretaría del SECAP en la coordinación con el tribunal arbitral esto no es nuevo lo que tenemos ahorita es que hacer mayor uso de la tecnología y afianzarnos en la cooperación necesaria es por eso que desde antes pero ahora con mayor énfasis hago lo que se llama grupos de WhatsApp utilicemos toda la tecnología y las herramientas que tenemos en nuestra mano hago el grupo con los miembros del tribunal por WhatsApp para darle seguimiento a la elaboración de los proyectos o resoluciones órdenes procesales que nosotros estamos trabajando damos seguimiento a que el tribunal apruebe haga las modificaciones que considera necesarias me dé las instrucciones para hacer dichos proyectos y posteriormente para que firmen las resoluciones las firmas estamos avanzados y el que no lo está nosotros lo ayudamos se hacen las firmas se hacen de manera electrónica pero se va guardando siempre la protección de la veracidad de esa firma y quien da esa veracidad la secretaria del tribunal incluye no solamente el WhatsApp y la coordinación yo empiezo a hacer mi llamada telefónica para por favor miren su WhatsApp miren el correo que les acabo de mandar todo esto en colaboración con el tribunal arbitral mi recomendación y debo decirle que tengo ya experiencia en procesos en la pandemia en donde como árbitro he dictado laudos y se han notificado laudos lo que significa que he firmado por vía electrónica hemos hecho práctica de pruebas con testigos y peritos hemos hecho alegatos y también he participado en procesos o estoy participando en procesos que están iniciando es por esto en donde acabo de ser designada como secretaria y el tribunal está empezando a funcionar es por esto que mi recomendación como secretaria es que se dicten resoluciones órdenes procesales donde se establezca claramente uno que la firma de las resoluciones se harán por vía electrónica esto en base a la eficiencia procesal en donde el tribunal facultará entonces al presidente a firmar junto con la secretaria las resoluciones que emita y que no tengan carácter de laudo estas resoluciones cuando son firmadas deben tener las procuraciones o sea las aprobaciones de dichas resoluciones que se guardan en el expediente las procuraciones de los árbitros deben ser enviadas por torre electrónico a la secretaria del tribunal y al SECAP y en esa misma resolución autorizar que las comunicaciones rineme está escribiendo y no puedo ver el celular así que voy a continuar espero que sea que todo está bien y autorizar que las comunicaciones eminentemente secretariales podrán ser suscritas individualmente por la secretaria del tribunal de manera electrónica importante que en dicha resolución se ratifiquen los correos electrónicos de las partes donde serán notificadas o sea sus apoderados y representantes legales tengo un caso en este momento que el abogado me ha informado que su correo usual no le está funcionando porque está fuera de su despacho y que él ha habilitado un correo de hotmail entonces en esa resolución yo dejo claro eso en la coordinación con el tribunal también establecemos videoconferencias internas y el SECAP está utilizando la herramienta que ha explicado Liliana Microsoft Team en la que hemos tenido buenísima manejo les repito que ya hemos hecho práctica de pruebas y nos ha funcionado perfectamente en la coordinación con los apoderados de las partes que como secretaria me aseguro que tengan acceso al expediente en línea recuerden que hay un procedimiento que Liliana explicó para tener acceso a ese expediente en línea y me aseguro que las partes y el tribunal tengan sus claves para ese acceso a línea en el caso de que me digan que no lo tienen hago la comunicación a la secretaria del SECAP para que ellos nos ayuden a dar el acceso correspondiente creo igualmente grupos de WhatsApp con los apoderados de las partes únicamente para hacer una mejor y mayor coordinación lo que significa que les pido sus celulares actualizados y los estoy haciendo mediante WhatsApp y llamadas telefónicas para hacer las coordinaciones y disponibles 24 horas al día debo remitir especificaciones técnicas para el buen uso del sistema Teams todos estamos aprendiendo vieron como cuando empecé no sabía cómo compartirlo entonces les remito las especificaciones técnicas para que se pueda llevar un buen trabajo no tengamos miedo algunos me decían bueno pero es que no tengo computadora como ha dicho Liliana es fácil entrar al sistema teniendo hasta entiendo hasta por celular lo podemos hacer con la seguridad que nos está dando el centro de arbitraje en que sean las reuniones sean privadas y únicamente puedan participar las personas que están debidamente autorizadas agua puse recibo de todas las comunicaciones y documentos remitidos por los apoderados de las partes estoy pendiente cuando me llenan los documentos y confirmo y envío las directrices generales sobre la organización de las audiencias virtuales les llamo la atención que hay varias guías que en este momento se están manejando ver guías prácticas sobre posibles medidas para mitigar los efectos del COVID-19 que son unas orientaciones sobre audiencias virtuales que ha sido emitida por la CCI internacional hay otro documento interesante para leer son las notas de la corta arbitraje de Madrid sobre organización de audiencias virtuales que fue emitida el 21 de abril del 2020 y hay otro documento sobre audiencias virtuales en el arbitraje internacional todas las pueden conseguir por internet y de ser necesario pueden escribirnos y se las podemos facilitar ¿qué nos dicen estas guías? asegurarnos de lo que nos aseguramos en una audiencia presencial cuando por ejemplo que en la audiencia no pueden estar otras personas que no sean parte del proceso por el tema de la confidencialidad les doy algunas directrices no pueden haber personas ajenas cuando empieza la audiencia les pido que por favor pongan sus identificaciones frente a la pantalla les pido que giren en 380 grados sus pantallas para verificar que no haya nadie cerca estoy pendiente durante la conferencia que no se vean gestos como que se están comunicando por whatsapp o todos los demás es lo mismo pero de una manera eficiente con la secretaría general de arbitraje que tenemos una comunicación prácticamente 24 horas con Liliana y Riné 11, 12 de la noche nos estamos comunicando a la hora que sea para que se sientan todos garantizados que están en sus expedientes y sus experiencias están siendo cuidadas y salvaguardadas porque ustedes han dado la confianza en el SECAP para que le administre su proceso hago una verificación con ella que todas las comunicaciones y documentos remitidos por las partes ya sean escritos correos electrónicos hayan sido incluidos en el expediente en línea en la plataforma SECAP en línea y hago la coordinación de las pruebas técnicas de todos los participantes en las audiencias por videoconferencia previa a la fecha de la conferencia tantas veces como sea necesario hacemos esa coordinación bueno todo esto es para garantizar lo que establece la ley nuestra la ley 131 del 2013 en el tema de trato equitativo de las partes deberán tratarse las partes con igualdad y darse a cada una día plena oportunidad para hacer valer sus derechos conclusiones frente a la pandemia mundial la administración de justicia arbitral debe adaptarse y avanzar en el uso de las tecnologías de las nuevas tecnologías que han llegado para quedarse ofreciendo a las partes seguridad y confianza en el ejercicio de la defensa de sus derechos para ello se requiere la elaboración de un plan estratégico para que los procesos arbitrales virtuales sigan adelante con las herramientas tecnológicas que tenemos a disposición aquí nadie se rinde si nuestros hijos están utilizando la tecnología para educarse nuestros gobiernos están utilizando la tecnología para la protección de nosotros el procedimiento arbitral y la justicia arbitral debe continuar con énfasis en la garantía de que la defensa de los intereses de sus representados se va a llevar a cabo la aventura continúa todos los días aprendemos algo nuevo todos los días debemos tomarlo como una experiencia agradezco la oportunidad y recuerdo que se está recibiendo en el sistema en el chat se están recibiendo las preguntas que Rine posteriormente nos las hará llegar y esperamos poder responderlas todas repito sigamos adelante cada caso se ve en particular pero la intención es que continúe en la medida de lo posible la justicia arbitral gracias y quedo a su disposición y ahora presento a Miguel Ángel Clark ya el profesor Rivera lo había presentado él nos va a hablar sobre el uso de la tecnología en las audiencias arbitrales en SECAP y su experiencia como árbitro gracias buenos días a todos espero que se encuentren bien muchas gracias Sheila por la presentación la introducción me gustaría compartir una mi presentación con ustedes pero todavía veo la de Sheila vamos a ver si podemos hacer esto aquí como lo había indicado Sheila me toca hablar sobre el uso de la tecnología en las audiencias arbitrales específicamente en el SECAP y cuál ha sido esta experiencia como árbitro para poder hablar del tema claro todo esto ha surgido en base a lo que es el COVID voy a hacer una breve presentación más que presentación vamos a conversar con relación a lo que sucedía antes del COVID qué está pasando en estos momentos con el COVID y qué va a pasar posterior al COVID vamos a hablar de unos ejemplos internacionales y por supuesto vamos a terminar hacia dónde vamos a mí me resulta interesante esta parte de la utilización de la tecnología o las audiencias virtuales del del SECAP llamémoslo así porque antes del COVID y ya Liliana muy bien habló sobre el reglamento del 2015 ya en el SECAP antes del 2015 nosotros los árbitros utilizábamos como cualquier árbitro internacional la tecnología que nos permitía en ese momento por ejemplo era muy hábil es muy común que entre los árbitros nos intercambiemos los correos electrónicos para poder hacer deliberaciones con relación a los laudos y demás órdenes procesales que tenemos que hacer una vez que nosotros intercambiábamos esos documentos que hacían conferencias telefónicas recuerdo todavía los siguen usando hay un número que cada oficina de abogados tiene uno llama un número cada uno tiene su país y nos conectamos llamándoselo virtualmente a través de las conferencias telefónicas a fin de deliberar y hablar sobre los casos y poder tomar decisiones y igual antes del COVID y ya después de la modificación del reglamento del SECAP en el 2015 se empezaron a utilizar plataformas tecnológicas como por ejemplo las plataformas Skype recuerdo muy bien un caso muy interesante tuvimos que madrugar teníamos un testigo que había que rendirle declaración y tenía que revisar unos documentos y estaba en Correa del Sur así que se imaginan que para poder coordinar bien el horario teníamos que estar nosotros bien tempranito y en la noche y lo que resultó interesante en ese caso muy particular ya con el reglamento modificado y por supuesto antes del COVID a través de la plataforma virtual de Skype los abogados querían hacerle una serie de preguntas con relación a un documento muy específico que estaba en el expediente el que estaba rindiendo testimonio lo hizo a su propia mano y estaba parte en coreano parte en inglés y lo que se decidió ahí mismo se facultó a la secretaria por medio de la secretaría del SECAP que se escaneara ese documento y los demás documentos que estaban en el expediente se la mandara por correo electrónico él los imprimió donde estaba lo verificó en la pantalla viendo que estábamos hablando del mismo documento y procedimos a hacer la evacuación del testimonio por relación a esa prueba muy específica y créanme que resultó de manera extraordinaria para el conocimiento del tribunal o sea que ya antes del COVID que es lo que nos estamos motivando en el día de hoy ya el SECAP tenía o permitía llamamos así la utilización de los mecanismos idóneos tecnológicos para poder hacer lo más eficiente y eficaz en el desarrollo de la tecnología Sheila muy bien ahí Sheila que me quitó bastante parte de mi presentación y tiene que ver mucho con el uso de cómo esta herramienta del correo electrónico se ha mutado porque antes esa herramienta del correo electrónico simplemente era una herramienta entre los árbitros que nosotros intercambiamos documentos que ahora que se utiliza ampliamente no solamente el intercambio entre los árbitros para poder deliberar sino que se utiliza directamente esa plataforma de correo electrónico para intercambio de correos directos entre las partes y el tribunal claro por medio de la secretaria debidamente autorizado del tribunal para que esas notificaciones se hagan mucho más rápidas y efectivas aprovechando todas estas plataformas tecnológicas que nos da con relación a las conferencias telefónicas que antes uno llamaba como se dijo uno llamaba un teléfono muy bien Sheila lo manifestó ahora utilizamos la plataforma de WhatsApp para hacer esas conferencias telefónicas y poder entre los árbitros deliberar y lo que es lo que llamemos así lo que es reciente desde el punto de vista del SECAP que me parece una plataforma muy segura es la incorporación de la utilización de la plataforma Teams donde ya hemos tenido experiencia con relación a la misma para la evacuación de testigos con relación a la celebración de la misma uno de los abogados estaba muy muy interesado en saber cómo se utiliza la plataforma y en dos ocasiones distintas tratamos de convocar al otro testigo perdón a la otra parte simplemente no quiso asistir a pesar de que estaba debidamente notificado ¿qué nos lleva a esto? que bien o mal las notificaciones se hicieron y tenemos constancia de video de que se realizaron las audiencias sin la necesidad de tener que documentar lo mismo por escrito hacia el futuro son cuestiones muy interesantes como utilizamos las plataformas tecnológicas desde el punto de vista de los árbitros sobre todo se está usando mucho como les dije en la parte de testimonio y en la evacuación también de peritajes en lo que son las preguntas y las preguntas a los mismos ¿qué va a pasar? ¿hacia dónde vamos? los intercambios de correos electrónicos van a continuar definitivamente en la medida en que no solamente se utilice para intercambiarse documentos y poder entre los árbitros debatir de los mismos y poder modificarlos sino como muy bien lo manifestó Sheila en la notificación de todas aquellas órdenes procedimentales órdenes autos o resoluciones que se de mero trámite que se requieran notificar inmediatamente igual tanto la ley panameña como el reglamento del CECAP permite la notificación de los laudos a través de correos electrónicos por lo tanto no es ya necesario estar en un lugar todo sentado el tribunal arbitraje con las partes para la lectura del laudo y poder entonces notificar no ya a través del CECAP podemos notificar este laudo a través de la plataforma electrónica del correo electrónico con relación a las conferencias telefónicas no es interesante cuál va a ser el futuro de ellas claro la plataforma de whatsapp es muy muy importante a la hora de por lo menos deliberaciones entre los árbitros pero yo creo que esas conversaciones telefónicas o conferencias telefónicas de esos números de teléfonos que uno llama que es muy común ojo cuando para poner en contexto para la ICC cuando hacemos las actas de emisión previamente se intercambian mediante correo electrónico posteriormente tenemos una conferencia telefónica para discutir con las partes y los demás árbitros la misma para entonces después entonces tener algún tipo de audiencia que puede ser incluyendo virtual definitivamente estas reuniones o audiencias por plataformas tecnológicas han llegado para quedarse no nos llamemos engaños todos aquellos abogados y árbitros que son un poco reazos de la tecnología debemos poner de nuestra parte para poder realmente proporcionarle a los usuarios del sistema la eficiencia y la eficacia necesaria para el desarrollo de un arbitraje internacional de altura desde panamá a través del centro de conciliación y arbitraje de panamá para ello ya vimos tanto liliana como cheyla manifestado la utilización de la plataforma teams definitivamente en estos momentos ha estado llamamos porque apenas tenemos un mes y medio con relación a esto desde la pandemia y está mayormente utilizada la plataforma teams a lo que son testimonios yo veo en un futuro no solamente la utilización de esta plataforma teams para evacuar testimonios y peritajes sino también para hacer lo que es la fijación de la causa virtualmente que primero por intercambio correo electrónico se reparte el documento de lo que es la fijación de causa los abogados opinan a través de correos electrónicos y una vez entonces que todos estamos de acuerdo con los árbitros y las partes que están de acuerdo con la redacción de la fijación de causa hacemos una audiencia por la plataforma teams para cumplir con el requisito del principio de audiencia respetando lo que es el derecho las medidas arbitrales internacionales con el principio de audiencia a nivel internacional o sea que definitivamente vamos a hacer más tecnológicos desde el punto de vista arbitral aquí quiero hacer una especie de no muchas comparaciones sino simplemente Sheila mencionó unas guías también Liliana y quería nada más mencionar tres ejemplos internacionales con relación a estas guías o protocolos como los llaman otros está por ejemplo la nota de orientación de la ICC sobre las posibles medidas dirigidas a mitigar los efectos de la pandemia del COVID están aquellas notas sobre la organización de audiencias virtuales de la Corte de Arbitraje de Madrid y me llama mucho la atención que el mismo 24 de marzo del 2020 el CIAI emite un boletín muy interesante un boletín de noticias muy interesante para para ser muy breve porque yo sé que el tiempo es corto en el caso de la ICC así igual como la SECAP ya se permitía todas aquellas medidas que provocaran eficiencia y eficacia en el desarrollo de las audiencias arbitrales que incluía llamémoslo así la utilización de la tecnología la nota que hizo la ICC si bien establece una serie de protocolos y una serie de checklist y demás inicia recordándole a los usuarios del sistema que existen las herramientas procesales disponibles para la parte de los abogados y el tribunal a fin de mitigar los retrasos generados por la pandemia a través de una mayor eficiencia que eso es lo que buscamos y además estas notas de la ICC que la pueden buscar en la página web no sé si se podrían compartir con los participantes proporciona que es la parte llamémoslo así importante en estos momentos del COVID proporciona una orientación sobre la organización de las conferencias y audiencias por el COVID para la utilización ya sea de audioconferencias videoconferencias o cualquier otro medio de comunicación similar que permita llevar estas audiencias virtuales claro siempre y cuando preservando los derechos y la privacidad de las partes de los abogados por su parte también tenemos a la Corte de Arbitraje de Madrid que en el 21 de abril del 2020 aprueba los protocolos o las notas sobre una organización de audiencias virtuales y establece un protocolo de qué cuáles son los parámetros mínimos que se deben tener para poder garantizar el desarrollo eficaz y eficiente de estas audiencias virtuales me llama mucho la atención no es para comparar pero me llama mucho la atención el punto 6 de su introducción a estas guías en la cual ellos establecen por el momento interesante por el momento la experiencia sobre la celebración de audiencias virtuales es limitada o sea que la Corte de Arbitraje de Madrid si bien han podido desarrollar me imagino dentro de su contexto no era algo muy común hasta lo que está pasando con relación ahora en el COVID y entonces por ello ellos dicen que es previsible que esta práctica evolucione rápidamente y de hecho crean estas estas notas este protocolo para el desarrollo y el uso de la tecnología a fin de proporcionar una justicia rápida y eficaz que se requiere a través de la arbitraje internacional entonces vemos dos ejemplos uno que ya tenía experiencia otro que está adecuándose seca como le dije desde el inicio antes del COVID ya teníamos experiencia del uso de plataformas virtuales de seguridad y sobre todo en la celebración de audiencias internacionales a través de plataformas electorales y por último que me llama mucho la atención es el caso del CIADI que apenas que vino la pandemia emitieron su boletín el 24 de marzo y básicamente y les cito dice año tras año el CIADI ha visto un aumento constante en sus números de audiencias virtuales de hecho el año pasado alrededor del 60% de las 200 audiencias y sesiones organizadas por el CIADI se realizaron por videoconferencia esto es interesantísimo o sea ¿por qué? porque si bien esto estamos hablando en este caso muy específico de arbitrajes de inversión no deja de ser importante mencionarlo de que si existe la posibilidad de manera internacional y es comúnmente la celebración de audiencias por tipos virtuales es más para el caso del CIADI la plataforma de videoconferencia de ellos no requiere un hardware un software especial y permite la participación en la audiencia de cualquier parte del lugar del mundo igual el SECAP estamos en estos momentos utilizando la plataforma Teams que no se requiere tampoco bajarlo dentro de las computadoras de las personas que van a actuar sino que puedan acceder al mismo a la plataforma virtual en base a la comunicación que le hace el centro posteriormente el 15 de abril un par de días después dos semanas después de este boletín del CIADI los mayores centros los mayores centros de administración de arbitraje mundial incluyendo el CIADI la SICI y demás ahí ustedes pueden ver quiénes son ellos emitieron un comunicado en conjunto muy interesante entre otras cosas alentando a las partes y a los árbitros a discutir cualquier impacto a la pandemia y las posibles formas de abordar de manera abierta y constructiva entonces dice los tribunales arbitrales de las partes deben mitigar los efectos de cualquier impedimento en la mayor medida posible mientras se garantiza la equidad y eficiencia de los procedimientos arbitrales al hacerlo se les invita a utilizar y esto es la parte importante toda la extensión de nuestras respectivas reglas institucionales y cualquier técnica de gestión de casos que permita a los arbitrarios avanzar sustancialmente sin demoras indebidas a pesar de tales impedimentos es muy importante que los reglamentos de los centros que nosotros pactemos como el SECAP tengan no solamente las herramientas tecnológicas como la tiene el SECAP sino que permita sus reglamentos le permitan la utilización de estas herramientas así como se expresa de este comunicado en conjunto de los centros arbitrales interno hacia donde vamos es inevitable vamos a estar conectados vamos a la interconexión a través de la tecnología cada día la utilización de las TIC es algo que es nuestro diario de venir y nosotros los abogados y sobre todo los árbitros no podemos dejarnos quedarnos atrás con la relación y la utilización de la tecnología a mí a veces me resulta algo paradójico que muchos clientes cuando uno se refiere a unos abogados se van mucho por infraestructura salones de reuniones como es la oficina de uno cuando realmente las oficinas y no hemos dado cuenta en este mes mes y medio de cuarentena de que la oficina es virtual las oficinas actuales con una computadora con una laptop con un con una con un celular con una tablet ya tú tienes tu oficina y tú puedes hacer conferencias utilizar emitir laudos firmar laudos intercambiar opiniones y notificar laudos es muy interesante definitivamente la revolución de la tecnología y el arbitraje virtual es inimitable por lo tanto nosotros tenemos que adoptar todas las medidas pendientes para no dilatar los procesos es decir tomar todas aquellas medidas en pro de la eficiencia y eficacia del arbitraje para el desarrollo de los procedimientos arbitrales claro dándole la confianza y seguridad a las partes que utilicen este sistema ¿no? ahora nos toca por parte de nuestro amigo Mario Fábrega que compartimos uno de esos arbitrajes internacionales hablar sobre el reto del abogado ante el arbitraje virtual muchas gracias por su invitación buenos días me pueden ascendir con la cabeza si me están escuchando sí muy bien buenos días ante todo quiero darle las gracias a Liliana y a René como directoras del centro por haberme invitado a participar en esta interesante actividad que es de interés de todos en estos momentos que estamos viviendo en primer término bueno mi tema a desarrollar son los retos del abogado ante el arbitraje virtual y lo primero pues que viene a la mente es que vivimos un tiempo de crisis y decirlo es casi que una verdad pero gruyo es algo que todos conocemos todos estamos viviendo y todos estamos en nuestra casa y eso tiene una afectación de muchas de muchas formas en nuestra en nuestra vida y en nuestras posibilidades de trabajo en el ejercicio de la profesión de abogado los que nos dedicamos al litigio cuando llegó el momento del recrudecimiento de las medidas de cuarentena pues tuvimos conocimiento de un acuerdo de la Corte Suprema en el que se decretaba la suspensión de los términos un acuerdo del día 13 de marzo del año en que estamos en el que se dice se suspenden los términos procesales y eso en la práctica lo que significó es que los procesos ante los juzgados ordinarios los procesos civiles y comerciales quedaron suspendidos los que estaban andando no continúan y tampoco es posible hasta donde yo he podido investigar presentar nuevas demandas para dar inicio a los procesos o sea que para aquellos que nos dedicamos a este tipo de actividad pues realmente enfrentamos una crisis porque no podemos seguir haciendo lo que hemos hecho toda la vida por lo menos ese ha sido mi caso y entonces ante esa situación el SECAP ofrece una oportunidad la oportunidad de continuar los procesos que ya estaban andando o de iniciar procesos nuevos por vía de las herramientas virtuales así que ante una crisis tan formidable como la que se ha presentado en el mundo entero se presentan oportunidades y el SECAP nos da esa oportunidad y entonces hay que conocer de la existencia de esas oportunidades porque quizás muchos no sabían que la posibilidad de continuar procesos arbitrales en el SECAP estaba ahí así que creo que para todos es importante conocer para poder aprovechar esa oportunidad el reto que enfrenta el abogado que va a vivir por primera vez la experiencia del arbitraje virtual es el de familiarizarse con la tecnología y con las distintas manifestaciones o etapas en las que se puede usar esa tecnología como se ha dicho aquí se pueden presentar demandas por correo electrónico que eso es algo digamos que es relativamente sencillo y no plantea mayor dificultad o desafío se pueden se pueden también hacer notificaciones por correo electrónico el expediente electrónico es una herramienta que también tenemos ya desde hace varios años en el SECAP y que estamos acostumbrados a usar y que nos presenta mayor problema para los que ya lo hemos manejado el gran desafío es la realización de una audiencia para mí como abogado y me tocó esa oportunidad en en semanas recientes participar en una audiencia como apoderado de parte así que yo les voy a compartir un poquito cuál fue mi experiencia y en ella ir compartiéndoles cuáles fueron los retos que fui enfrentando en primer término naturalmente el primer desafío era familiarizarse con la plataforma Teams para poder participar en esa audiencia virtual la audiencia hemos estado hablando de audiencia y quizás para aquellas personas que no han tenido experiencia arbitral no queda muy claro qué es una audiencia la audiencia al final de cuentas es una reunión de los actores del proceso arbitral del tribunal con los apoderados de las partes para realizar una actuación procesal principalmente va a ser la evacuación de una prueba o de varias pruebas también puede ser para por ejemplo escuchar unos alegatos eso es lo que es una audiencia y normalmente hasta ahora se desarrollaba en forma presencial es decir los actores se reunían en un salón y se llevaba a cabo la audiencia es el tribunal con su secretario y los apoderados de las partes y los testigos pues que se trasladaban o los peritos que se trasladaban ahora la audiencia virtual es esa misma reunión es ese mismo encuentro de los actores del proceso solo que llevada a cabo a través de medios tecnológicos entonces cuando se aproxima la fecha de la audiencia el centro le facilita a las partes unos requerimientos tecnológicos unas especificaciones que es lo que uno debe tener para poder participar en esa en esa audiencia entonces uno debe tener una computadora con una cámara debe tener un determinado ancho de banda y debe tener la instalación de la aplicación Teams en su computadora entonces uno debe asegurarse de que tiene todas esas esos requerimientos para poder participar ahora bien la responsabilidad del apoderado de parte no es solamente tener esos requerimientos en su en su computadora y en su en el lugar desde donde vaya a participar sino que debe interesarse porque los testigos que ese apoderado va a llevar a declarar y los peritos que forman parte después de las pruebas que ese apoderado ha presentado que esas personas también tengan esos requerimientos porque no todos lo tienen y uno se puede encontrar con sorpresas así que mi mi recomendación aquí es asegúrense de que estas personas los testigos los peritos varios días antes de la audiencia ustedes hayan comprobado que tienen la el cumplimiento de los requisitos técnicos y también yo les recomiendo que hagan pruebas hagan ejercicio sin sin perjuicio de la prueba que va a ser el propio centro que normalmente el centro va a invitar a las partes a hacer una prueba antes de la audiencia yo creo que es bueno que el apoderado haga sus propias pruebas especialmente si se están lidiando con personas que están por primera vez aproximándose a estos a estas aplicaciones entonces no dejen esto para el último momento un desarrollo para mí bien interesante en mi experiencia fue que cuando cuando se supo que íbamos a tener una audiencia virtual porque quizá aquí iba a ser una pequeña una pequeña clarificación el proceso este donde tuve la experiencia es un proceso que inició como un proceso normal una demanda de papel una audiencia de fijación de la causa presencial entonces el proceso cuando iba a entrar a la evacuación de pruebas el proceso por la cuarentena tuvimos que hacer la transición a la audiencia virtual entonces al anunciarse a las partes que íbamos a tener una audiencia virtual una cosa interesante que ocurrió fue que mi cliente es decir el dueño del caso me dijo oye yo me gustaría participar en la audiencia y entonces la otra abogada que estaba en el extranjero del departamento legal dijo oye yo también quisiera participar en la audiencia y así fueron apareciendo un grupo de personas que dijeron y todas todas las personas que forman parte de la organización del cliente dijeron quisiéramos participar entonces a mí me pareció que era lo justo y lo lógico que yo hiciera las gestiones para ver si estas personas podían participar y yo le veo una petición al tribunal para consultar si estas personas podían participar y el tribunal de manera muy diligente se dirigió a la contraparte para pedirle su opinión porque por el principio de confidencialidad naturalmente el tribunal no podía permitir alegremente pues que entren que caben 100 que todo el mundo llegara ahí no había que manejar con 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 respeto a la otra parte y con respeto al principio de confidencialidad la participación de estas personas felizmente la contraparte no se opuso de tal manera que estas personas participaron en la en la audiencia virtual así que tuvimos una audiencia en la que participaron yo he contado 12 personas en contraposición a una audiencia presencial donde normalmente hay un grupo ligeramente menor obviamente hay casos especialmente cuando se trata de arbitraje internacionales donde pueden haber también concurrencias muy numerosas pero en este caso me llamó la atención pues que quedamos participando 12 personas cuando yo creo que en circunstancias normales en ese caso habrían participado unas 5 personas dentro del grupo de personas que participaron quiero mencionar que está pues por supuesto el tribunal la secretaria los apoderados de las partes los invitados especiales que traje y una una funcionaria del SECAP que da apoyo y que maneja la parte tecnológica y eso crea una gran seguridad y una gran estabilidad en la conducción porque cualquier duda que uno tiene uno sabe que uno tiene el apoyo de alguien que maneja muy bien la tecnología y eso pues contribuye a manejar los niveles de cortisol y de estrés en todos los participantes bastante bajos no porque ustedes saben que la cosa se puede poner tensa muy bien la participación del cliente directamente en la audiencia yo diría que es es un reto es un reto porque en circunstancias normales en una audiencia presencial el cliente entiende que es el apoderado el que se va a trasladar a la audiencia y el que va a conducir el interrogatorio y normalmente el cliente no piensa en tirarse para la sede del centro y mucho menos si es un cliente que está en el extranjero puede ocurrir pero no es lo normal entonces la participación directa del cliente a mi modo de ver en la audiencia introduce un elemento de un desafío porque el abogado está actuando como una especie de gran escenario en el que no solamente lo está viendo el tribunal sino que el cliente está presenciando cada uno de los pasos que uno da así que el cliente está juzgando en vivo y en directo qué es lo que está haciendo el abogado si el abogado conoce el caso si el abogado sabe cómo interactuar con los actores así que en ese sentido es un reto y uno tiene que llegar bien preparado uno no va a llegar allí a improvisar pues bueno porque no se debe hacer número uno y además porque ahora lo está viendo el cliente en vivo y en directo el otro aspecto que yo creo que vale la pena destacar en cuanto a la participación del cliente es que el cliente por supuesto puede enriquecer la defensa ya que el cliente tiene un conocimiento mucho más profundo del caso y puede llamarle la atención al abogado sobre cosas que se van desarrollando en la audiencia y que el abogado quizás habría pasado desapercibida así que yo creo que la posibilidad de mejorar la defensa aumenta con esa participación del cliente bueno la audiencia arranca normalmente con el interrogatorio de los testigos y el interrogatorio yo diría que se desarrolla en una forma normal como ocurre en una audiencia presencial un par de cosas que pueden ocurrir el testigo puede de pronto colocarse en una forma inadecuada frente a la cámara por ejemplo el testigo puede ponerse la cámara demasiado cerca y podemos estar en una situación en la que el testigo de pronto solo le veamos la frente o solo le veamos la boca o la mitad de la cara yo creo que si el tribunal no le llama la atención al testigo sobre este aspecto yo creo que el apoderado debe pedirle al testigo que se sitúe en una forma en que podamos verle su cara podamos verle su tronco ya lo ideal sería poder ver las manos del testigo también para ver qué está haciendo si tiene algún papel cerca o alguna cosa eh pero ciertamente propiciar el apoderado debe cuidar de que el testigo tenga una correcta ubicación frente a la cámara para poder palpar reconocer todo el lenguaje corporal que tiene lugar en un interrogatorio otro aspecto interesante es que las objeciones se desarrollan en forma completamente normal como ocurriría en una audiencia presencial la objeción como saben es la posibilidad que tiene la contraparte de de oponerse a una pregunta por considerarla sugerente capciosa inconducente yo reconozco que antes de hacer mi primera objeción cuando estaba digamos del lado opuesto al apoderado que estaba haciendo el interrogatorio hay como cierta inhibición al hacer una objeción porque uno siente uno está viendo como una película y uno dice oye ahora yo voy a saltar en la mitad de esa película aquí para para irrumpir en algo que está fluyendo naturalmente pero ya una vez que uno hace la primera objeción uno se monta en un en una ola y uno se da cuenta de que el mecanismo la herramienta permite que las objeciones se presenten se consideren y sean resueltas por el tribunal de una manera fluida y sin ningún problema el tribunal resuelve por supuesto en el acto la objeción y se sigue con el con el interrogatorio bien en cuanto a los peritos yo diría que hay que tener mucho cuidado en que los peritos tengan la capacidad de enviar sus informes con sus adjuntos por vía electrónica porque lo digo normalmente pues en un proceso donde las cosas se desarrollan a la vieja usanza el perito presenta físicamente su informe ya como hemos dicho el perito aquí va a presentar su informe por vía electrónica como los documentos pueden ser un poco pesados el perito se puede encontrar de pronto con la dificultad que no no puede enviar los documentos entonces también aquí yo creo que lo aconsejable lo saludable es que el perito haga alguna práctica puede ser con otra persona o con el apoderado de la parte para asegurarse de que tiene esa capacidad de enviar su informe y los adjuntos porque definitivamente no se ve bien que sea el apoderado de la parte el que termine enviando el informe pericial que debía enviar el perito eso le resta seriedad le resta credibilidad así que por favor asegúrense de que el perito tenga esa capacidad de enviar la documentación otra otro aspecto interesante en una audiencia virtual es que la herramienta teams da la posibilidad a las partes de subir documentos mientras se está desarrollando la la audiencia entonces yo puedo por ejemplo presentarle un documento que forme parte de su informe al perito y decirle oiga usted en su anexo a presentó una un correo electrónico donde decía xyz yo le quiero hacer una pregunta a usted sobre este punto y presentar el documento esa es una herramienta muy poderosa yo creo que inclusive es hasta superior que aquella que tenemos en una audiencia presencial porque al subir ese documento presentamos el documento y ocupamos la atención de todos los participantes en la audiencia en ese en ese aspecto informativo obviamente la contraparte aquí tiene que cuidar que no le vayan a meter de pronto un documento que no es parte del informe pericial así que todo el mundo debe estar muy atento en ese sentido como comentario final y viendo que ya estoy cerca de haber consumido mi tiempo ayer leía en uno múltiples artículos que uno lee que el en estos tiempos del COVID el cerebro pierde un poco pierde la ubicación en el tiempo entonces todos los días se vuelven como una masa informe y ya perdemos la noción de si es miércoles o si es jueves y solamente existe un hoy mañana y ayer el cerebro se desorienta ante la la situación tan diferente tan surreal que estamos viviendo y yo diría que cuando uno está en una audiencia y está interrogando a un perito o a un testigo uno cae en un nivel de concentración tan profundo que uno también se puede desorientar en el tiempo entonces no olvidemos que muchas veces la mayoría de las veces el tribunal asigna un tiempo al abogado para que interroga al perito o al testigo entonces estar pendientes de ese tiempo no dejarse desorientar porque puede ocurrir que uno haya consumido el tiempo que se le ha asignado y de pronto se le han quedado las preguntas más importantes por fuera y eso pues obviamente no es en el mejor interés de la defensa del caso yo cierro pues manifestando que la experiencia ha sido de un contenido altamente positivo coincido con las apreciaciones de los expositores que me han antecedido en concluir que el arbitraje virtual está aquí para quedarse así que hay que ajustarse y abrazar esta tecnología para que los casos sigan y el arbitraje nos siga ofreciendo todas esas virtudes que lo caracterizan muchas gracias y queda la orden para cualquier pregunta ahora la palabra se la cedo a Rine Juliado que es la encargada de coordinar las preguntas y respuestas tienes el micrófono en mute gracias Mario y a todos los participantes por por sus excelentes comentarios la verdad hemos recibido muchísimas preguntas la primera pregunta que tengo es para Liliana y yo creo que nos están lanzando un reto dice mi pregunta es si se emitirá alguna guía con elementos mínimos necesarios para que las partes internacionales deban saber que existen en secar en tiempos de COVID para manejo de audiencias 100% virtuales para Liliana es la pregunta gracias Rine bueno gracias a toda la audiencia por sus preguntas bueno realmente nosotros venimos trabajando en lo que es un manual de la utilización de los servicios virtuales está ya en fase de concluir y realmente nosotros estamos esperando tener un tiempo prudencial para poder dictar unas guías porque a pesar de que el SECAP ya realizaba muchas actuaciones antes de COVID de carácter de carácter virtual no es menos cierto que la opción presencial siempre era opción y muchos abogados les gustaba pues ir al centro tocar su expediente ir a las audiencias presenciales había veces en que el tribunal sugería o una parte sugería y la otra parte decía que no que prefería esperar o postergar bueno COVID llegó y ya no tenemos otra opción actualmente hacemos el proceso 100% virtual entonces las partes pues tendrían tienen que adaptarse a eso la otra parte de la pregunta era perdón si va a ser reemplazado como regla general los viajes desplazamientos de árbitros partes testigos disminuyendo así los costos de muchos procesos arbitrales bueno realmente el centro no podría decir que va a reemplazarlo en estos momentos nosotros tenemos alrededor de unos 13 14 procesos donde las partes por diferentes motivos en conjunto con el tribunal arbitral han decidido postergar algunos trámites sin embargo como los números yo les mencioné toda la parte pre arbitral toda la parte antes de realizar cualquier audiencia se está realizando de forma remota ahora bien yo creo que después de COVID más bien durante COVID porque una cosa va a ser el levantamiento del estado de emergencia de los países y de los toques de queda el confinamiento y otra cosa va a ser convivir con el virus porque nos va a tocar hasta que se encuentre una cura entonces frente a eso yo no estoy ni siquiera suponiendo yo creo que podría ser hasta una afirmación en decir que la mayoría de los procesos arbitrales se van a hacer de forma virtual y remota muy bien tengo otra pregunta que esta es combinada con un tema de tecnología dice aquí analiza la creación de alguna aplicación propia para generar acceso al expediente virtual chats directos y seguros entre las partes que integren el expediente para Liliana sigue siendo para Liliana chats y chats directos y seguros para que las partes se integren es decir que se puedan accesar directamente por todas las partes para brindar transparencia en las comunicaciones quieren un SECAP app eso es lo que nos están preguntando si quieren si vamos a tener un SECAP app bueno nosotros ahorita mismo nosotros contamos con una plataforma del centro para el manejo solamente del expediente y allí esa plataforma se alimenta día tras día a medida que el proceso va avanzando con todo lo que ocurre en el expediente de todos los correos electrónicos todas las resoluciones absolutamente todo igual como si fuera el expediente en papel se hace de la misma forma que ha cambiado en tiempos de COVID que tenemos una una carpeta diferente y en esa carpeta se está incluyendo cronológicamente todo lo que ocurre en este periodo para que las partes puedan manejarlo de forma esta misma expediente en línea se puede utilizar cuando se da una audiencia donde las partes podrían acceder a el expediente virtual en línea perfectamente y verlo todos los los que participan ahora bien yo creo que una de las de las de las áreas económicas que va a tener un mayor desarrollo va a ser el área de la tecnología en los próximos meses se han de estar desarrollando muchas apps muchas plataformas adicionales a las que ya tenemos para dar un servicio en general a los usuarios y no descarto la posibilidad de que SECAP tenga un apropio ahora bien yo lo que sé es que cuando hacen deliberaciones por ejemplo para el tema de la confidencialidad la confidencialidad le aplica a los actores a los tribunales arbitrales y a los que participan por parte de la institución en el caso SECAP la confidencialidad para las partes la manejan ellas o sea ellos tendrían que haber tenido en el contrato o un acuerdo de confidencialidad entre ellas pero el reglamento no implica la confidencialidad de las partes en el caso de los árbitros si van a hacer deliberaciones podrían hacerlo a través de Microsoft Teams mientras aunque Sheila pues dice que también hacen videoconferencias por WhatsApp pero la mayoría pues si tratan de hacer reuniones virtuales entre ellos para poder tener una discusión más con mayor cantidad de personajes pero no descarto esa posibilidad gracias Liliana tengo una pregunta aquí para Miguel preguntan señor Clare si todo es virtual el tribunal en las audiencias debe estar completo si todo es virtual el tribunal en las audiencias debe estar completo muy interesante la pregunta definitivamente para poder sesionar ya sea en audiencias virtuales o en audiencias presenciales el tribunal arbitral tiene que estar completo para poder escuchar lo que las partes van a decir aquí se me había olvidado mencionar algo que lo había apuntado que es muy importante a la hora de celebrar audiencias virtuales tomar en cuenta lo que las partes quieren a ese momento y si se les permita la tecnología utilizar las plataformas tecnológicas y yo soy un árbitro que a mí me gusta escuchar a las partes a los abogados y la plataforma Teams y sobre todo que estamos hablando de las audiencias y tienen que estar presentes definitivamente tienen que estar las partes presentes y a mí me gusta escuchar los alegatos orales yo soy uno de los árbitros que me gustan los alegatos orales y esta plataforma Teams nos permite escuchar estas alegaciones desde el punto de vista oral sin la necesidad de tener que trasladarse a la sede y eso implica reducción de costos a la hora de gestionar el conflicto y permite adicionalmente a los abogados que les gusta hacer sus alegatos orales hacerlos de esa forma y presentar los escritos también y esto nos permite la interacción constante y continua con las partes y con los demás árbitros y por supuesto los árbitros debemos estar presentes de una u otra forma en las audiencias virtuales Gracias Miguel voy a continuar contigo hay otra pregunta dice qué hacer cuando una parte alega que no tiene acceso en una audiencia programada casualmente nos tocó asistir en una en una conversa una reunión informal del tribunal con las partes en la que una de las partes manifestó no solamente el tener problemas con sus conexiones de internet sino que algunos de los testigos que ellos estaban llamando para temas de pruebas no contaban con la tecnología si dada su condición económica obviamente por razones directamente ligado al caso entonces te vuelvo a repetir qué hacer cuando una parte alega que no tiene acceso a una audiencia programada por Teams si yo creo que en la pregunta anterior adelanté la respuesta de esta porque para decidir el tribunal arbitral si bien ellos pueden decidir modo propio las formas cómo van a desarrollar el procedimiento arbitral según las guías y el reglamento vigente del SECAP no es menos cierto que nosotros debemos tener en consideración a las partes recordemos que el arbitraje es lo que las partes establezcan ellas son las que pueden modificar el procedimiento ellas son las que pueden determinar qué es lo que quieren en el caso específico de que estemos en este tiempo de pandemia y una de las partes no tenga acceso a la tecnología para hacer las audiencias a rigor para no dejarlo en defensión es recomendable en todo caso suspender el procedimiento arbitral hasta tanto esa parte que no tiene acceso a la tecnología pueda tenerlo porque no podemos dejar en defensión a las partes porque recordemos el arbitraje es un procedimiento privado en donde se deben darle todas las garantías necesarias a los abogados y a sus clientes para su verdadera defensa así que en el caso si una de las partes no tiene tecnología y los sabe argumentar y los prueba y no se pueden poner de acuerdo entonces el tribunal arbitral en ese caso tendrá que decidir si suspender o no en mi caso muy particular yo suspendería la audiencia hasta tanto se puedan garantizar la debida defensa de la parte que no contiene o no tiene esa tecnología aplicable de Teams o cualquier otra que se pueda utilizar para el desarrollo de las audiencias gracias Miguel ahora tengo una pregunta para Sheila Sheila nos escuchas si les escucho dice aquí sobre el tema de confidencialidad en las audiencias en las teleaudiencias cuáles podrían ser las técnicas que el tribunal o su secretaria para que se asegure que las partes y o sus apoderados están cumpliendo con esa confidencialidad bueno le voy a hablar por esta secretaria en los casos en que ya he tenido dichas audiencias pido primero mando el correo electrónico informando la confidencialidad que no debe estar en la audiencia recuerdo una audiencia que no era con la pandemia y tenía a un testigo italiano que estaba desaliñado no estaba vestido apropiadamente para una audiencia estamos hablando fuera de la pandemia y le pedí como secretaria respecto al tribunal y lo mandé a no bañarse pero a que se vistiera apropiadamente para el tribunal igualmente en este caso le pido a las partes que primero estén apropiadamente vestidas y le pido cuando viste a la audiencia que me pongan el carnet y que circulen en su pantalla 360 grados recordemos también que tenemos ejemplos que se notan si hay otra persona frente a uno si están diciendo cómo responder los celulares les pido que no pueden tener acceso al celular mientras estén en la audiencia o sea es prácticamente utilizar nuestro ingenio para asegurarnos de la confidencialidad perfecto muchas gracias Sheila aquí tengo otra pregunta aquí tengo otra pregunta creo que cualquiera de los de si me permites adueñar de la pregunta me refiero a Miguel a Sheila o a Mario porque esta pregunta es muy amplia dice cómo se manejan las deliberaciones del tribunal se salen de la aplicación pienso que Miguel o Sheila la puede responder permite déjame terminar dice cómo se manejan las deliberaciones del tribunal se salen de la aplicación y vuelven a ingresar se silencia y se comunican por otra plataforma estamos creando estamos inventando las deliberaciones en caso que estemos en una audiencia en vivo efectivamente deben silenciar cuando están hablando y se llaman aparte entre ellos recuerde que podemos utilizar el celular entonces se hace una una entre todos los miembros del tribunal para decidir si son preguntas capciosas o lo que sea utilicemos el ingenio y me voy a permitir un segundito como siempre hacer lo que me da la gana y quiero en la pregunta que contestó Miguel Ángel sobre el tema de la participación de las audiencias de las personas cuando dicen que no tiene tecnología todos sabemos que depende de nos conocemos si nosotros tenemos el artículo 32 del reglamento de arbitraje que establece perdón que establece que establece que dice habiendo sido notificada la audiencia si una de las partes no comparece a una audiencia o bien no se presenta con una excusa válida entonces en este caso una excusa válida podría ser no tengo acceso a la tecnología entonces todo depende nos comunicamos estamos en sistema de pandemia entonces hacemos las comunicaciones vemos como nos ayudamos pero si nuestros estudiantes nuestros hijos están estudiando de manera virtual todos debemos tener acceso a un celular un iPad ingeniémonos sigamos adelante no se oye Rine tienes el micrófono apagado me voy a mantener con Sheila porque han enviado aquí un comentario dice Sheila relató una experiencia en la que por las actuales circunstancias un abogado no tenía acceso a su correo electrónico habitual uno de los efectos del estado de emergencia es la imposibilidad total o parcial de acceder a un sinnúmero de sitios oficinas de abogados y clientes por motivo del toque de queda cerco sanitario y similares en circunstancias que son esos los lugares en los que se encuentra la información necesaria para el caso y los recursos apropiados para su procesamiento hardware software para procesar información voluminosa frente al término fatal que contempla el reglamento para la presentación de la contestación de la demanda y sus pruebas documentales y limitaciones y las limitaciones antes reseñadas agradezco a los panelistas sus comentarios acerca de mi novio tecnología en tiempos de paz y en periodos de guerra linda la pregunta prefiero que se mantenga anónima bueno como todo abogado contexto depende si estamos en un proceso en donde ya han contestado demanda ya vamos para el periodo de fijación de causa ahí no hay que el abogado me diga que no tiene acceso a la tecnología o que no tiene acceso perdón al expediente porque el expediente está en línea ya contestó demanda ya se presentó la demanda ya tenemos todo para hacer la audiencia de fijación de causa si tenemos la práctica de prueba todo depende en el estado en que se encuentra el proceso en estados en procesos en donde se ha presentado demanda y hay un término para contestar demanda entonces eso le corresponde definitivamente a la secretaría de SECAP verificar si puede dar un término o no puede dar un término diferente para la contestación todo depende pero si estamos frente a un proceso en donde ya se ha contestado la demanda y ya están las pruebas en el expediente no veo el hecho de que los abogados aleguen que no pueden acceder a su despacho y que por eso no pueden hacer una debida defensa porque ya se le dio la oportunidad con la contestación de la demanda todo depende Liliana yo creo que puede ayudarnos un poco más efectivamente Sheila va a depender de muchas circunstancias definitivamente que si la demanda fue presentada en tiempos de de COVID es decir donde el centro está en teletrabajo y obviamente el trámite salado de traslado y contestación de la demanda y la parte contestó sin embargo por ejemplo no presentó algún documento y lo ha hecho a la salvedad de que hay estos documentos que quiere hacer presentar como prueba pero que está en un sitio remoto o lo que sea el tribunal arbitral una vez se constituye con la ratificación del tribunal arbitral la parte siempre va a tener la posibilidad de presentar la solicitud al tribunal e inclusive la parte demandante solicitar una corrección la parte demandada solicitar una contestación a esa corrección e inclusive hacerle solicitud al tribunal arbitral de presentar o que se establezca en virtud de la situación un periodo especial de pruebas o sea el reglamento no es un reglamento estático es un reglamento que permite la flexibilización y que el tribunal arbitral tome en cuenta todas esas circunstancias para que en determinado momento pueda establecer algún tipo de procedimiento en la búsqueda de un equilibrio procesal en una igualdad entre las partes y que cada una tenga la oportunidad de legítima defensa entonces yo creo que no hay nada escrito en piedra lo que sí los tribunales arbitrales deben ser ingeniosos deben ser creativos hay muchísimas formas que no solamente son tecnológicas sino para la toma de decisiones y la evacuación misma del proceso es decir cómo adelantar el proceso en los cuales el tribunal puede tomar decisiones de tomar decisiones de buscar el proceso tomar decisiones sobre ciertos hechos pedirle a las partes que se pongan de acuerdo sobre ciertos hechos o la forma en que quieren conducir el proceso entonces al final del camino si no hay una norma que lo prohíba va a depender de las circunstancias y le va a corresponder en todo caso al tribunal arbitral quien en todo caso es quien está de acuerdo al reglamento y a la ley tiene la posibilidad de hacer una instrucción del procedimiento gracias a Sheila y a Liliana tengo una pregunta para Mario dice aquí ¿cuál considera usted que sería la mejor vía para prepararse ante una audiencia virtual? Muchas gracias por la pregunta como mencionaba en mi exposición obviamente hay que sentirse cómodo con la tecnología hay que haber verificado que uno tiene la tecnología ya instalada y que sabe usar cómo entrar a la audiencia eso la primera vez puede ser un poquito no tan claro con el apoyo del seca uno eventualmente lo va a lograr yo pienso que al igual que en un proceso arbitral normal en los tiempos pre-COVID uno en la defensa de sus de su caso y de su cliente los intereses de su cliente uno uno se debe preparar para la audiencia ¿cómo se prepara? Conversando con los testigos conociendo qué información manejan los testigos es decir no llegar sin haber hecho esta preparación que tiene una parte que ya hacíamos antes y que ahora pues la tenemos que seguir haciendo pero en forma virtual ponerse hacer un ejercicio con ese testigo usando estas mismas herramientas o quizá alguna alternativa como sería una llamada por whatsapp con imágenes prepararse bien igual con los peritos y que estos también tengan cada uno de estos participantes en la audiencia tenga el acceso a esa tecnología que no los agarre digamos la llegada de la audiencia y que no estén preparados para esa participación pues porque el apoderado se vería pues en una situación en la que de pronto pues va a tener que pedir una extensión y entonces quedará en manos de lo que la contraparte quiera objetar o no objetar y yo diría también que el arbitraje es flexibilidad no es flexibilidad y esa flexibilidad se manifiesta también aquí en la en la en la forma virtual y creo que las partes y el y los otros actores el tribunal arbitral hay una tendencia a manejarse con flexibilidad una elasticidad a que si la parte no está lista pues a esperarla a buscar las maneras de de asegurarse al final de respetar esa posibilidad y ese derecho de defensa de las partes sería mi comentario muchas gracias Mario tengo una pregunta para Miguel ahora dice aquí qué sucede si frente al tema del coronavirus ambas partes han solicitado al tribunal la suspensión de los términos de su proceso arbitral pero una vez agotado el término máximo que permite el reglamento del SECAP que es de 60 días hábiles las partes deciden mantener dicha suspensión pueden los términos mantenerse suspendidos de común acuerdo hasta que la situación se restablezca muchas gracias Rine por la pregunta yo creo que la pregunta más para mí yo creo que es para el propio SECAP básicamente si bien o mal hay un parámetro que es el SECAP extravese la manera de suspensión del término yo soy muy particular de que las partes son las que controlan el proceso en ese sentido en ese sentido si yo creo que por casos muy excepcional llamémosle así esto de COVID que no se puedan seguir realizando las audiencias a pesar de que el SECAP tenga un límite o una restricción de tiempo por lo cual puede suspender un proceso al final las partes son las que deciden el recurso del mismo y ellas pueden en todo caso si así lo permite el centro ojo que así lo permite el centro suspender el proceso por algo por un tema extraordinario yo no sé si Liliana nos podría ampliar un poquito más sobre el tema este de los 60 días de suspensión del proceso ¿no? ¿no? creo que estás en mute micrófono realmente no es el término que o que lo permite el centro vamos a comenzar por ahí fue el reglamento que las partes así pactar ¿sí? eso tendría el tribunal arbitral que evaluarlo en su momento y va a depender del criterio del tribunal arbitral realmente el centro como tal tiene que cumplir con el reglamento y el reglamento que pactaron las partes y nosotros así lo hacemos saber sin embargo si es una etapa donde es el tribunal arbitral el que tiene que tomar la decisión el tribunal arbitral tomará la decisión en su momento referente a una norma que estableció el reglamento porque también podríamos en determinado momento frente a esa flexibilidad en determinado momento que las partes acuerdan variar también normas que para nosotros son sumamente importantes como por ejemplo la revisión del laudo o bien en las partes de común acuerdo varían el reglamento en cuanto a los honorarios del tribunal arbitral o bien las partes entonces hay que tener un poco de cuidado referente a porque la voluntad manifestada por las partes en el acuerdo de arbitraje fue la de someterse a un reglamento preestablecido vuelvo y repito estamos en pandemia así que cualquiera situación que afecte o que el tribunal considere que afectó la forma de mantener un equilibrio procesal entre las partes y la legítima defensa entonces tiene que evaluarlo caso por caso y no 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 es competencia pues en todo caso de de el centro porque el centro no tiene esa jurisdicción más que cumplir con el reglamento gracias y me voy a quedar contigo porque nos están haciendo una pregunta interesante dice qué pasa si al inicio del proceso no se cuenta con un email correcto de la parte me imagino que será la demandada en la que se ha presentado en su contra un proceso arbitral o esa parte nunca responde a ese email de notificación el proceso da inicio de todas maneras si se considera la legitimidad del centro para administrar el proceso o la competencia de los árbitros para decidir o se estanca están preguntando si no hay certeza según la parte demandada pareciera que después una parte que está siendo demandada y está diciendo que no recibió el correo electrónico o que lo recibió tarde qué pasa si el proceso continúa o si el proceso se estanca ok a ver hay que comenzar señalando que la responsabilidad de dar los correos electrónicos donde tienen que ser porque es uno de los requisitos de la demanda y por esto mandamos a corregir demandas cuando las partes no proporcionan todos los datos de su contraparte o de las partes involucradas dentro del proceso entonces si eventualmente nos dan una información que está errada porque es evidente cuando se regresa el correo electrónico los correos electrónicos el sistema de correos electrónicos tiene para tener confirmación de entrega que es lo que exige la ley el artículo 2 de la ley la entrega efectiva del correo electrónico hace válida la notificación y también tiene confirmación de lectura pero vamos a suponer que no trajo ni entrega ni lectura sino que se regresó entonces se manda a corregir y a solicitar o por nuevos datos si efectivamente si se dio la entrega y el sistema nos manda una confirmación de que se dio la entrega del correo electrónico y la parte no aparece el reglamento lo da como notificado si al final de que se tiene una sentencia la parte que aparece para hacer una anulación invoca como causal de anulación el que no fue notificada en debida forma tendrá que probarlo porque dentro del proceso y dentro de la ley panameña hay un artículo que se llama el principio de no gestión en el cual si la parte no hizo la invocación de que no fue debidamente notificada se entendería notificada entonces si mañana más tarde aparece diciendo que ese no era su correo entonces le corresponderá probar que efectivamente no era su correo pero vuelvo y repito la misma premisa la responsabilidad de proporcionar los datos correctos de las partes involucradas es del demandante eso es bien importante nosotros hemos tenido algunas experiencias dicen que no es el correo pero llegan a contestar la demanda entonces como se enteró que efectivamente estaba notificado si no le llegó el correo o si ese no era su correo entonces pero la responsabilidad es del demandante perfecto creo que vamos a voy a seguir con Liliana porque siguen haciendo preguntas para el centro ¿cómo queda registrada la audiencia oral virtual a efectos de posteriormente tener acceso a su revisión y estudio para hacerlos valer en mi alegato conclusivo? ok el sistema Teams nos permite a nosotros grabar como efectivamente ahorita se está grabando este webinar nos permite a nosotros grabar la audiencia y a todos los actores de hecho cuando se inicia la audiencia se solicita a cada uno de los actores que se presente para que quede consignado en el video y también permite la descarga del audio del video solamente audio a través de MP4 que permite ya sea entregar el audio con un link a las partes o bien que las partes requieran un servicio adicional de transcripción de la audiencia para ser utilizada en alegatos pero siempre queda consignado y las partes van a tener la posibilidad de accesar a ellos también nos preguntan si vamos a hacer un reglamento para audiencias virtuales no yo creo que no es necesario hacer un reglamento más si unas guías y estamos trabajando en ese manual de utilización de las reglas pero son guías porque al final del camino nada está escrito en piedra y el tribunal deberá estudiar las circunstancias de cada caso y tomar las decisiones caso por caso reiterando manteniendo el equilibrio procesal siguen preguntas para doña Liliana hay algún tipo de actividad presencial a la fecha 100% virtual a la fecha no hay nadie en las oficinas y el CECAP está trabajando mediante teletrabajo los que tuvieron oportunidad de ver la presentación al final de mi presentación di un poco el resultado lo que ha sido la gestión del centro en 28 días de estar funcionando mediante teletrabajo y bueno las guías vamos a hacerlas pero estamos un poquito midiendo el resultado el resultado por lo menos de un mes del centro funcionando de esa forma para poder saber los ajustes que hay que hacer referente a cualquier guía a cualquier documento me parece un poco poco responsable por parte del centro hacer unas guías que después al mes tuviéramos que modificarlas más o menos fue lo mismo que ocurrió cuando se aprobó la ley en diciembre de 2013 y nosotros nos tomamos todo el tiempo para aplicar la ley con el reglamento anterior para poder saber qué ajustes y qué cosas había que hacer en el nuevo reglamento que se imperaban para poder aplicar de forma coherente la ley es un poco lo mismo yo creo que ya se nos está un poquito agotando el tiempo pero hay una hay una última pregunta bueno realmente no es pregunta creo que suena más a reclamo nos están preguntando por las boquitas porque no han llegado las boquitas yo los invité gracias al webinar no se pueden quejar las boquitas creo que van a estar suspendidas hasta en las audiencias virtuales están siendo suspendidas en las audiencias virtuales muchísimas gracias miguel cheila mario llana al equipo técnico de la cámara que nos ha apoyado en la realización y desarrollo de este webinar por supuesto a ustedes los participantes de nuestra actividad que sabemos que siempre nos apoyan quisiéramos despedirnos anunciándoles que el próximo 14 de mayo vamos a tener nuestro siguiente webinar va a ser anunciado en nuestras redes sociales y ya allí les vamos a dar las indicaciones para que puedan inscribirse nos han estado preguntando también si estas presentaciones van a estar disponibles y efectivamente vamos a colocarlas en el sitio web de la cámara y en la página web del centro www.ck.com.pa allí va a estar accesible a todos los participantes en este webinar una vez más agradecemos el apoyo de todos y contamos con ustedes para nuestra próxima actividad que tengan todos un buen día hasta pronto la foto oficial se fue se fue Miguel se fue se fue para nuestra atención la foto entonces se fue que se fue la foto se fue y se fue arriba